La pieza se llama Red de Información Sonora, versión 1. Es un primer ejercicio, es una de las primeras piezas que van a estar girando en torno al sonido en la ciudad. Y aquí lo que más bien estamos haciendo es escuchando el sonido de la información de la ciudad. A mí me invitó Roberto Morales a hacer una pieza en el memorial, un poco porque yo había trabajado aquí hace ya unos años y conocí el lugar y había ayudado a hacer algunas de las piezas. Quería que el significado de la pieza fuera como muy profundo, aprovechando no solo la acústica del lugar, pero también aprovechando el significado del lugar. Y poco a poco, después de barajar varias opciones, entre las que estaban unas más sensoriales, con puro juego de color y sonido, y otras más interactivas, interactivas directas con un público y demás, poco a poco como que fue perdiendo fuerza esa idea inicial y más bien lo que quise fue hacer como un ejercicio de sonificación de lo que está en ese momento en nuestro entorno, alrededor del centro, que es lo que está pasando. Pero no lo quería hacer como de la manera más directa que es simplemente o analizando al público o analizando lo que está en las mediaciones. Entonces, bueno, pues como que de manera más natural, si nosotros queríamos ver cuál era el bus, como dicen, o cuál era la tónica social en la ciudad, pues como que eso nos fue llevando un poco de manera natural a los agregadores de contenidos digitales, ¿no? De Twitter, de Facebook, de básicamente de esos dos. Entonces la pieza lo que hace es convierte en voz todas estas informaciones, todos estos textos que se están generando en tiempo real. Esto un poco como una referencia o más bien como influenciado por una pieza que se llamaba Alice in the Post, una pieza del 99 de Ben Rubin, en donde visualizan todos estos contenidos de noticieros y de chats que existían en ese momento. La primera, el primer ejercicio era hacer búsquedas por temas y asociar las noticias con estos temas. Es decir, hacer una búsqueda de noticias de deportes y después oír en azul, por ejemplo, los deportes y en rojo, las violencias y en verde, alguna otra cosa, ¿no? Solo que ahí hay una dificultad de... Eso nos limitaba a búsquedas muy específicas. Y esas búsquedas específicas no reflejaba el bus del momento. Entonces lo que se decidió es más bien analizar lo que está pasando y después de ahí derivar algo, algún valor que fuera significante. Y entonces encontramos que hay técnicas para analizar la sentimentalidad de un pequeño texto. Fue interesante descubrir que en estas técnicas de psicología lo que hacen es que más bien siempre te dan dos valores, o es común, al parecer, cuando nosotros oímos una frase, nuestro análisis de emociones es en paralelo y ves qué tan positiva y qué tan negativa es al mismo tiempo. Entonces obtenemos dos valores y los utilizamos para correlacionarlos con el color. Noticias que tienen carga negativa tienden a los rojos y noticias con cargas positivas tienden a los verdes. Noticias que tengan, por tanto, adjetivos de positividad y negatividad, pues van a tener ambos extremos y depende del momento de la pieza se transita de esas maneras. Ya tenemos un sistema robusto en donde cada cinco minutos se obtienen informaciones de distintos medios, se analizan, se ponen en una base de datos y luego aquí en el centro se descargan estos materiales, se convierten en voz hablada y se empieza a hacer todo este trabajo de manipulación acústica, de este contenido tímbrico, que como dije es un reflejo de lo que se está hablando en este momento en la ciudad. Y la composición está basada sobre todo también en contraste. Está en una sección que es muy pura en donde tú oyes las noticias, perfecto, ¿no? Pero eso también después de unos tres, cuatro minutos se empieza a cansar mucho porque, bueno, está padre, ¿no? Pero entonces después cuando se hacen las capas se juega de otra manera. Después hay un contraste con el lugar oscuro y los puntos. Luego hay un punto altamente abstracto que ya nada más se oye el principio, digamos que la primer frase de la noticia, ¿no? Y ahí ya es como si hubieras cortado el periódico nada más la primera línea de letras, ¿no? Y esas se reparten y esa también juega con unos pequeños luces a manera de estrobos, nada más. Y eso es completamente sensorial, ¿no? Y obviamente irlas alternando de manera contrastante para que dé una sensación de continuidad o por lo menos para que puedas generar una pieza de largo aliento, una pieza de diez minutos y que no canse.